¡Qué pintito Wills! Aquí estamos con los compañeros que han ganado antes, que han quedado en buena posición, así que nada, ¡vamos al lío! A ver si conseguimos dibujar algo decente... ¡Uy! ¡Uy! ¡Los Simpsons! Bueno, ya nos tocó en su momento, pero no pasa nada. Vamos a coger lana rosa de esta, a ver si... De momento estoy en los primeros 15 segundos, a ver si así me deja cambiarlo. Vale, sí, jodo, pero hay que ir a toda velocidad, vale. Va bien, va bien, y no sé si construir... Vamos a construir... Alisa... No, 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 el Badula que deberíamos construir. Una DAF, vamos a dibujar una DAF. Lana, marrón, una especie de DAF, ahí está, más o menos, algo que se parezca a una DAF por lo menos. Ahí... No, 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 pensaba que no me dejaba. Ahí... Ahí, ahí... Tendrá que ser algo gigante, porque si no, no nos va a dejar escribir DAF, claro. Vamos a... Lo que vamos a hacer, vamos a escribir ya DAF y así sabemos la anchura, más o menos. Eso es, vale. Ponemos así, así, así... A ver, así... Vale, a ver, vamos a poner esto aquí... A ver... Para bien tendría que tener otro de alto, así, así... Bueno, así, más o menos, DUF, DUF... Ahí, DAF... Le levantamos otro de alto, otro de alto... Hoy... DAF... Y así... Vale, ahí estaría. Vale, ahora toca rellenar. Rellenar a muerte, porque esto ya... Tenemos que acabarlo. O sea, hoy sí que hay que acabarlo. Ahí, ahí, ahí... Ahí, ahí... Y ahí... Vale. Madre mía, tres minutos, no me acabo ni de coña. Vale, vale. Más o menos, tampoco hace falta aquí una perfección absoluta. Vale. Venga, 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 venga. Más o menos, venga, venga, pitín. Pitito, esta es la tuya, es tu partida. Después de verlo, Simson, durante 200 años, desde que naciste. Ahí estamos. Bien, 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 bien. Bien. Uf, el lag, madre mía. El concepto de esto, por lo menos, es bueno. Ahí. Sé que no la voy a acabar, porque esto... Lleva demasiado trabajo. Me he pasado. O sea... Me he cebado una barbaridad, tío. Qué lástima, qué lástima, porque esto podría haber sido demasiado bueno. Vamos a hacerle así, pero vamos, que no lo acabo. Pero lo voy a intentar, eh. Lo vamos a intentar. Hombre, que si lo intentamos. Ahí. Ahí, eso es. Por lo menos es muy relacionable. No sé, aunque vean... Con que vean la palabra DAF... No, en teoría, es muy relacionable. Ahí. No, puto lag, puto lag, puto lag de los huevos. Ahí. Venga, venga. Venga. Joder, es que no me deja ni andar, eh, el lag. Pero vamos, un minuto, un minuto. No acabo ni de coña, vamos. Madre mía, qué columpiada. Me he pegado una cebada, por favor. Y yo aquí sóligo, eh. Sin nadie más que me ayude. Ahí está. Venga. Vamos a más. Uf, uf. Mirad el lag, eh. Qué pasada. Venga, venga. Algo que parezca el morro la botella, aunque sea. Venga, venga, pitín. Filito. Filín, filín. Ay, no voy a acabar. No acabo ni de coña, joder. Qué rabia me da, hostia. Bueno, por lo menos lo que se quede hecho, que se quede más o menos bien hecho. Nada, oye. A ver, a ver. A ver, a ver. Vamos a intentar algo. Algo que se me acaba de ocurrir. Tapamos todo esto. Tapamos todo esto. Si nos da tiempo. Si nos da tiempo. Más o menos. Y levantamos aquí algo. Bueno. Uf. Madre mía, qué cagada. Bueno, está mejor que el mío, sin duda. Pero es una mierda. Le voy a dar un ok, pero es una mierda. Joder. Cómo me jodía. A ver. Cago en. Ay, señor. Este parece que está decente. A ver, vamos a venir por el otro lado. Sí, este está ok. Yo que sé, se ve que es joven, ¿no? No es una cosa que digas, madre mía, pero tampoco lo mío digas, es madre mía. Ay, señor mío. No es una mierda. No es una mierda. Lo reconozco. No es una mierda. No es una mierda.